Ya. Mi nombre es Sergio Jaramillo, trabajo para Universities Levanti. En este momento tenemos unos terrenos muy buenos en Keikonan. Son terrenos de 10.000 pies cuadrados, de un cuarto de acri. Hay terrenos que tienen salida al mar a través del río Carlos Ajache, que salen al Golfo de México. Son terrenos que usted puede tener su propio bote. Estos terrenos en este momento se consiguen entre 35.000 y 45.000 dólares. Estos terrenos valían de 300.000 a 350.000 dólares. Por eso está el momento de hacer una buena inversión. Comprarse un terreno con salida al mar. Llame a Sergio Jaramillo. También tenemos terrenos sin salida al mar de 8.000 o 9.000 dólares. En Keikonan, que es una de las ciudades más bonitas del Sabuel de la Florida. Es una ciudad muy nueva. Es una ciudad que se hizo hace apenas 8 o 9 años. Es una ciudad donde hay muchos hispanos. cubanos, colombianos, argentinos, peruanos, mexicanos. O sea, aquí hay muchos emigrantes hispanos. Aquí usted va a estar como en su casa. Y en la Florida nunca hace frío. Nosotros nunca tenemos frío. Tenemos un clima tropical todo el año. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias.